Me fui a probar un club argentino ¿Y qué pasó? ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Como ya vieron, bueno, acá les cuento mi experiencia probándome en un club, no, lo que fue la verdad, quédense para ver el video Les empiezo a contar, yo, viste que subo todas las semanas videos, pero por tema de colegio, viste, por una semana no subí video, pero bueno, acá estamos con cada semana, cada semana un video Así que bueno, les empiezo a contar la anécdota, todo empezó año 2016, dije ¿Viste acá como un adolescente? ¿Qué onda? ¿Viste el fútbol? ¿Hay clubes? Pruebo, si uno no prueba no tiene idea, entonces pruebo, es depende de cada uno, que digan, no, no vas a quedar o sí, capaz que quedás, entonces vos haces la tuya y vos tenés que ir y probarte, yo dije ya fue, me voy a probar a Vélez ¿Por qué qué pasa? Yo como que no estaba muy metido, viste, en el tema, me voy a probar a Vélez porque dije, zona oeste, más o menos me queda cerca, lo primero que hicimos con mi mamá que me acompañó, fuimos vimos por internet, la cancha de Vélez está acá en Liniers, que a ver qué onda, viste la verdad no me acuerdo, si decía prueba de jugador, categoría tanto bueno, o como no decía nada, fuimos hasta la cancha y entrábamos, no sé qué fue mortal porque estábamos ahí cerquita de la cancha y lo hacíamos así y estábamos en la tribuna a todo esto yo como que era chico, tenía como 15 años, vamos y nos dice, bueno tienen que hablar con este, y dice, sí, sí, sí este, viste, es el típico que sabe de fútbol un técnico más, era, no sé, porque tú tiene que ir a probarse a la Villa Olímpica, yo dije, ah bueno voy a Vélez, viste, a entrenar, o sea Vélez y Niers, no, cualquiera, bueno lo que dijo el señor este, hacemos pruebas para tales categorías, yo justo dije bueno, justo, ponele 2000 2001, 2002, yo justo dije 2001 bueno, voy, me acuerdo que es lo último que dijo y después es cosa de él, si es bueno queda, dije, a ver qué onda y dijo, sí, porque tal día es la fecha, entonces dije, bueno Villa Olímpica, no, agarramos el colectivo viste, cuando te hacés todo el viaje bueno, llegamos, vean la entrada dije, primero que nada nos sorprendió que no había nadie, viste, qué pasó, viste no hay nadie capaz que ya entraron, no sé qué sé yo, nos acercamos ahí a la puerta y dice, no, no, porque se canceló y nosotros, viste, como que dije bueno, cómo que se canceló, yo ya estaba a punto de jugar ahí, pum la pilcha, vamos a amagar a uno amagar al otro, li, bueno, no se había cancelado, pero no, o sea qué pasó ahí, suspendió y se pospuso digamos, una semana después con bronca ahí volvimos dijimos, bueno, ya fue veremos una semana y vamos de vuelta, viste vamos de vuelta, a ver qué onda espero que esta vez sí que no se suspenda nada, por favor vamos y acá ya es otro horizonte otra cosa, esto por favor ya veo pibe por acá, pibe por allá dije, hoy es el día hoy se juegan a todos los pibes dicho y hecho yo no me había ido a probar a ningún club antes nada de nada viene un hombre y dice bueno, tienen que pasar todos los chicos dice, no, no, los padres afuera y bueno, entramos todos los pibes viste, al club primero que nada ahí, primeras impresiones yo creo que todos los clubes son iguales era increíble viste cuando decís ese pastito ah no que sí me juego todo un torneo acá todo un fin de semana ese pastito que es hermoso el de las canchas tipo profesionales bueno, sí vi igual no, no es que todo color de rosa vi algunas canchas tipo así feas digamos de pasto hablo pero capaz que no no la usaban no eran como de repuesto se podría decir bueno, entramos bueno, vamos avanzando cuando nos dicen que caminemos caminamos como, no sé 500 metros no llegábamos más a la cancha donde iba a hacer la prueba en una no sé ponele que faltaban 100 metros para llegar tipo, ya estábamos a punto de llegar porque cuando entramos somos los que estamos eran como nosotros ahí no sé qué pasó que miro para atrás no, no, no todos los pibes que eran era increíble obviamente todos 2000 2001 2002 no, ahí va a encontrar uno de 20 años tranqui dije epa hay más competencia ojo Lucas pero bueno no, bien qué sé yo nosotros sentamos todo ahí en el pastito en la cancha y eran 2 o 3 preparadores físicos así que no se iban a probar como en todo el club dice bueno arqueros pum se ponen todos centrales 3 4 y así 5 8 todas las posiciones yo cuando dijo 7 tuqui yo juego de 7 tu pa' correte bueno dije voy 7 bien bueno normal hasta ahí todo bien normal yo no tenía idea dónde estaba mi mamá o sea yo entré y tipo los padres estaban por el otro lado como que nos veían pero de re lejos por un alambrado bueno yo dije vamos vamos que es el día papá es el día hoy te probás en ver y si quedás bueno qué sé yo uno tiene que ser positivo viste si no bueno esta fila o sea lo primero que se puso en arquero lo primero que se puso en D3 de 4 de todas las posiciones es un equipo la segunda fila es otro equipo bueno y así sucesivamente hasta el final obviamente siempre está el que es porque esta es la típica arquero no sé 5 3 lateral izquierdo 10 por decir un ejemplo digamos bueno así delantero 1000 viste como que todos se ponían de delantero o sea yo creo que vos podés ser delantero pero también podés jugar atrás ahora qué pasa mi opinión vos entrenaste siempre de delantero y después por ser el último en la fila de delantero te dicen no vos andás mediocampista y vos decís me puse acá para delantero viste no para mediocampista el primer partido va a ser el primer equipo o sea la primera fila contra el segundo tema pechera porque creo que el video es por todo esto ojo a las pecheras viste las pecheras esas tipo que no sé dicen tipo que las usan para entrenar esas flugor esas pecheras creo que decía la marca capa de vele azules por acá unas blancas por acá hasta ahí bien depende de la fila que estabas era depende del partido que ibas a jugar todo esto estaba hace una hora y media más o menos ahí esto era para ir al mediodía y quedarte en ocea viste cuando te quedas a esta tarde con todos los pibes que éramos bueno cuando vos te vas a probar te quedas esperando juega el primero y segundo equipo primer partido y vos mirá viste ibas analizando este es bueno en serio escuchaba por ahí mis compañeros de equipo que decían este flaco es malísimo para que se viene a probar bueno hasta ahí todo bien viste todo perfecto todo normal que va a pasar ahora termina el primer partido los dos equipos vamos para acá te hacían otra prueba así quedaba te seleccionaban básicamente y ahí te hacían otra y otra y otra hasta que decías este pibe que quedara esa era la primer prueba segundo partido yo era el quinto sector acá viene todo el tema acá viene por qué hice este video y todo mi experiencia realmente cuando me fui a probar a un club argentino o sea a Vélez en este caso los pibes tenían pechera o sea terminan de hablar con los muchachos ahí que le dijeran posivo o no once por un lado once por el otro tercer y cuarto equipo iban a empezar a jugar el segundo partido le tenían que dar todas las pecheras del equipo uno y dos que jugaran el primer partido a los muchachos estos del partido dos todo un equipo tiene once pecheras y el otro equipo empieza a decir tienen diez pecheras faltaba una a ver uno dice no tengo mi pechera y vos decís no sé esto tiene miles porque eso todo un club obvio que va a tener pero mirá la disciplina que tienen o no sé qué onda el profesor empezó a decir eh chicos de acá no se va nadie hasta que se encuentra la pechera acá no se va nadie hasta que la pechera esa aparezca bueno nos quedamos todos ahí qué pasa dónde está la pechera la gente a ver a todo esto todos los pibes incluidos yo que no habíamos jugado no teníamos la pechera porque cómo vas a tener la pechera si ni jugaste ni la tuviste vos la pechera ¿se entiende a lo que voy? entonces o la pechera la tiene alguno de los 22 muchachos que jugaron o o se perdió posta no sé esas dos opciones son entonces nosotros decimos eh che viste tipo no sé encuentran la pechera qué pasó con la pechera a todo esto el hombre este de vele estaba loco dónde está la pechera eh chico eh dónde está la pechera eh profe qué sé yo no tengo idea tipo yo en mi cabeza decía eso pero como que preocupación viste lío no 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 entonces no sé si se percatan pero yo sí estoy cerca acá tipo más o menos tardo obviamente estoy cerca de Liniere pero después para irme a la Villa Olímpica estoy bastante lejos pero lejos es como mucho tres horas puedo llegar ¿entendés? pero acá había gente de interior o sea cuando viste cuando que buscan jugadores se van al interior a buscar bueno acá al revés y el pibe se vino de Córdoba de Santa Fe no sé qué a probarse a este club a vele ¿sabes lo que dice este hombre? si no aparece la pechera se suspende la prueba así y todos nos quedamos yo como que soy ahí medio tímido no empecé a protestar pero todos empezaban a putear pero cómo vas a decir eso si yo me vine del interior viste o sea y yo la verdad después me ponía en el lugar de este pibe que se había uno que era de Córdoba ¿cómo haces? ¿entendés? a ver capaz no se vino específicamente para esto capaz no sé tenía un familiar acá de Córdoba para acá se vino yo doy el ejemplo de Córdoba porque justo me estaba gritando al oído el de Córdoba pero seguramente había muchos más eran un montón de los de la prueba yo como que uy alto lío se armó acá y la pechera no aparecía y se suspendió así como escuchan o sea es increíble yo me la puedo aguantar porque estoy acá y capaz que voy a otra prueba y voy ¿entendés? pero esto es el interior no en resumen se armó alto lío alto bardo todo los pibes que habían jugado al principio o sea el primer partido sinceramente ellos fueron los que tenían la pechera ¿entendés? entonces le empezaron a ellos y vos sabés que si no me equivoco se las llevaron así se las llevaron y por un pibe todos nos quedamos sin una prueba o sea por un pibe que se llevó una pechera todos nos quedamos sin la prueba ¿entendés? la verdad una bronca terrible y nos quedamos sin prueba así si tienen una pregunta ahí por redondear déjenmela en los comentarios que les termino de contestar ahí no encontramos al que lo robó pero si sabemos que se las llevaron porque a ver no sabemos pero la pechera estaban acá y de repente falta una o sea ¿cómo es? o sea se fueron todos los pibes y justo desapareció una pechera me está jodiendo que se la comió la tierra la pechera ¿entendés? aparte porque nosotros ya estábamos a punto de jugar y todo pero con las ganas tipo ni siquiera estábamos en la cancha con las pecheras pero peor el partido 2 o sea el equipo 3 y 4 que estaban a punto ahí de jugar vamos ¿viste? vamos vamos no falta una pechera no te querés matar te querés matar y bueno y a todo esto después de un mes más o menos pasó todo no sé qué no se volvió a informar nada y después yo viste llamé al club llamé a ver qué onda ¿qué decían? viste che va a haber otra prueba todos los pibes ahí nos quedamos con ganas esto nos dijeron no me acuerdo bien pero más o menos sí sí la semana que viene hay otra prueba bueno yo acá le dije a dos amigos que vamos ya fue porque yo antes estaba solo y estemos con los chicos éramos tres bueno mejor pero mi mamá no quería saber más nada porque con el viaje que no hicimos ya una vez que estaba todo cerrado después la segunda vez que iba a ver y lo de la pechera y nos mató todo pero justo tenemos el papá de un amigo que nos llevaba un crack y nos llevó menos mal bueno llegó el día creo que si no me equivoco me quedé dormida en la casa de este chico todo ahí como preparativos para irnos a probar a todo esto creo que después teníamos que ir al colegio teníamos que entrar al mediodía al colegio pero esto fue toda la mañana ponerle que te decían a las 8 en la villa olímpica nos preparamos no, está suspendido otra vez me está jodiendo pero tenemos más problema que los Pérez García decía siempre la misma frase ya se fue esa frase dale vamos a actualizarlo un poco vamos a actualizarlo aparte ¿saben quiénes son los Pérez García? porque yo no sé yo no sé mi generación no lo sabe yo siempre tiene un chiste ¿qué hay en el medio de la nada? la A y la D bueno, sigamos y entonces eso y nos quedamos ahí como que no, otra vez ya estábamos cansados o sea más yo digamos porque ya la tercera la cuarta vez que iba a entender mis amigos era como que algo nuevo era la primera vez que iban a probar y la última fue la última porque la verdad nos cansamos le preguntamos ahí al muchacho de Vélez no por teléfono sino cuando fui maíz porque está su pendiente creo que no habían ido los muchachos que te hacían la prueba digamos bueno y entonces bueno bronca terrible nos volvemos dijimos bueno la semana que viene dijeron estos muchachos que hay otra prueba vamos y en la última porque ya estamos cansados ya estamos cansados de que por una cosa por la otra nosotros la verdad nos quedó con las reanas bueno pasó una semana vamos a ver qué onda viste vamos de vuelta preparativos así vamos levantando temprano vamos está suspendido cuando nos dijeron eso ya estaba flaco ya está no vamos nos vamos de otro país a probarnos porque la verdad es increíble esto y no nos cansamos estaba así nublado viste nosotros tipo estamos ahí actualizando la página de Vélez y es que decían algo no decían nada así como que está suspendido porque está a punto de llover y cuando llegamos no estaba a punto de llover estaba tipo cayendo gotitas ya pero tenés que avisar antes viste o sea decir algo nos cansamos chau nos vemos en otra vida señor Vélez quedó mal todo viste con Vélez quedó todo mal con Vélez viste se perdió acá el jugador estrella nada mentira así que bueno con bronca y todo ese fue el history time que les puedo contar prácticamente prueba en un club argentino sale mal no bueno que se yo y malísimo todo y me quedé con la re gana así que bueno creo que ese fue el video no sé si me olvidé de algo pero bueno espero que les haya gustado hay luz ahora ah pará no les dije viste que me corté el pelo va ya lo vieron en el anterior video con bronca y todo quedó ahí y quedó yo dije vamos a ver malísimo todo así que bueno nada eso acá les dejo en las redes sociales pueden seguirme en Instagram pueden seguirme en Twitter espero que les haya entretenido que les haya gustado acá les dejo un video y acá para que te suscribas así que bueno espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video chau